¿Arriba? Eh... Sí Con la ruedita, ponte un pelo o algo, no sé Para que estoy con la cámara medio mal, no me puedo ver bien, boludo Mira, eh, clic derecho Y ahí vas a poder moverte ¡Apa! Y después le vuelves a dar a clic derecho Igualmente le puedes dar arriba donde está la carita Y te ves de cerca Buenas Buenas Uh, a ver qué pelo le pongo, rey Rey de reches Le tengo que hacer fachor Che, vos me estás escuchando ahora, ¿no? Sí, te estoy escuchando Ah, tengo que poner pulsar para hablar Te estamos escuchando todos Componiendo No, la concha de mi madre ¡Upa! ¡Yete! Olvidate, ¿qué onda? Un hippie policía Uh, este, el de Leon Olvidate Mato chorro y zombie ¿Te pensás que no? 74 A ver si hay otro parecido al de Leon A ver, a ver, a ver, a ver No 74 Olvidate, amigo ¿Eh? ¿Qué onda? Que se para de mano con Leon Se para de mano con Leon Acá, oficial Cedric Informa su código de 10 ¡Upa! Brad Pitt, un poroto Un servicio Niñote Uy, amigo, ¿cuánto color? ¿Quién es el niñote? El tu culo y miñote Mira, ya 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 se despertó el hombre No, amigo, ¿qué colorazos que hay? No sabía que había estos colores ¿Estoy más facha? Hola, hola No se ha despertado el hombre Buenas, fue ayer ¿Todo bien? Hola Hola ¿Algún oficial que me tome una evidencia, por favor? Uy, ah Ah, está afuera Alguén que salga entonces, ¿no? Ahí está ¿Algo más? ¿Algo más me tengo que poner? Eh A ver ¿La cara te la vas a regalar? Sí, sí, sí A ver, ya te digo Ah, mira En accesorios Métete en accesorios arriba Ahí está Te vas a ir a ¿Te quieres poner algunos lentes, algo? Sarcillo Upa Mira que hay arito, eh Ahí está, ahí tengo un arito ¿Qué es Skarin y Klaques? Uh, va Uh, olvídate, Leonida Un poroto ¿Qué onda? No pega ni a palo Uh, bien de policía, hijo de puta Uh, soy un matador El policía más fachero de la ciudad Mira Brad Pitt Oficial Pitt Voy a hacer Si alguien me toma una denuncia Puedo ser oficial Pero Con una chain de oro Tipo bien gángster ¿No? Bueno, anda cagá ¿Para qué había, Popoli? La primera Que tú no la ves Es un arma Que se te pone en la pierna Ah, sí Uy, esperá ¿Cómo? Uy, no Me saqué toda la ropa ¿Cómo hago para sacar el zoom? Ah Ahí está, ahí está Esto quiere Copi, salta Upa Esta es la de Naruto, che Olvídate que te arreba ¿Qué es Texture En Skars Y Neoclass Alguien Me toma una denuncia Nadie le da bola Al que quería denunciar ¿Qué te pensás Que es una comisaría Esto, brother? ¿Qué es, guaches? Correte un toque Enfrente, rey Que no me puedo ver El pelito No puedo admirar Mi belleza Correte un toque Oficial Pelopincho Ahí está Bien, bien Pasé de me robaron la moto A tu culo Diría un delincuente No, pero tranquilo Que ya lo vamos a agarrar Me robaron mi motito No, me la conté Que te llama Carlito Siempre lo mismo Con los Carlitos ¿Por qué no te ponen Claudio? No sé No, me la conté Nada Uh, tengo reloj Uff Oficial Facherópolis Voy a hacer Una BF Puede ser hermano Una BF FRIEND Eh, negra y naranjita Uh, mira el tío Se para de mano Un oficial punk Punk con dulce de leche Cenk No, me la No, me la ponen No, me la ponen Toma la gorra Si quiere Voy a mi auto A buscar los papeles Y me fijo La matrícula Eh, lo siento Concha de la lona ¿Cómo es? Traño mi motito ¿Cómo que la concha de la lona? ¿No respeta? Pará, correte Gasto Correte Que no me veo Pedazo Jordani Jordani Usted tiene Todo el día Mando Y tiene todo el día Silenciado en la radio Entonces Che, estoy fachero ¿Eh? ¿Para matar Un par de zombis O no? ¿Vos qué decís? Uh, me pongo en el chaleco Entiendo Por si Por si pinta bondi Con algún gil Te pones en chaleco En El que usamos Es el 12 El 12 Pero yo soy un distinto ¿Puedo usar otro? Darre Ahí me pongo el 12 Me pongo el 12 Che, están fachas Los chalecos ¿Eh? Ustedes los oficiales No son ninguno giles Alta facha, amigo El 12 Ahí está Ítem Bags Ninguna, ¿no? Eh... No Ahí está Sí, sí 74 La placa Ah, sí A ver Yo no lo tengo 74 Uh, sí Ya es listo Ahí está Oh, a la placa Qué lindo que se pueden poner números Listo Mal, boludo Qué bueno que se pueden poner números Es que es paumear la mierda 100 veces Sino que vas y pones Sí, no, no ¿Y ahora? ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo hago para guardarlo? Escape 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 Y va a salvar cambios ¡Olvidate! Eso no se salva así, ¿oíste? Sí, es un barra Outfit, ¿no? Outfit 1 Sí Outfit 1 ¿Cómo se escribe Outfit? ¿Y el nombre? Outfit O-U-T-F-F-I-T, ¿no? Espacio 1 Y el nombre Espacio 1 Espacio uniforme Uniforme Outfit 1 Outfit 1 Espacio uniforme, pongo Ajá Sí, el nombre que le quieras poner Ahí está Uniforme Y para ponértelo es Outfit Usar Uno Uniforme La mierda Che, estoy Pa' matar un par de zombies De verdad, rey, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Quién se para de mano acá? ¿No lo vi tan M? Si vos por ahí Me andan diciendo Que tiene una mazuca Que hace hace el piola En Raccoon City El gil ¿Cómo que hay zombies? Ven acá Pa' mostrarte Las instalaciones Ven Pa' vos Uy Desapareció Che, ¿cómo agarro este arma, compañeros? Porque quiero Venga, venga Luchar contra el mal Sal, sal ¿Cómo? ¿No puedo luchar contra el mal? Pedazo de gato Sí, por aquí afuera Ven acá ¿Qué rango tienes? Eres Yo Soy Acabo primero Usted sabe Soy el más precoz del lejano este Sí, sí Dale, compañero ¿Qué onda? Ven, ven, ven Che, estás hermoso, eh ¿Tenés una facha, vos? No, es que un sujeto me paqueaba Me dice que soy más guapo de la policía ¿Te gusta mi brazalete, eh? Pa' 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 Causar terror en mis clientes Asesinos ¿El brazalete Punketo? Sí, de punk De punk Con dulce de lechenk Ah Estoy moviendo la pierna de la silla mental Pues sé que se están cogiendo a la vieja de la oficina Ah, sí, a mi vieja se están cogiendo Ah, ya listo Para, ¿dónde estás, escurridizo López? Bancame que pongo pulsar para hablar porque me molesta No, no, no se ve, no hay manera de verlo Pero igual te escucho Tranquilo No, no, pero no estoy apretando O sea, no estoy pulsando para hablar ¿En serio? O sea, ponele que no puedo hablar ¿No se te quita? Claro, no puedo hablar con mi neurona ¿Viste? Porque Verde, que vale el masterrol Eh, ¿viste cómo arroleo la cancha tuya? Qué bueno, qué bueno Mira, métete No sé por qué no puedes Yo lo acabo de hacer Hola, ¿y ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Sí, ¿te escuchó? Ah, entonces no, no, no hay chance Ahí te dejé de escuchar A ver, habla ¿Me hablas ahí? ¿Me escuchás? Hola, 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 hola ¿Ahora me escuchás? Ahora sí Ah, tenía que pulsar Tenía que pulsar por primera vez Entonces, por ejemplo Ahora A ver A ver, ¿me escuchás ahora para Vos, we puto La concha de tu madre Pedazo de colombiano Mexicano Venezolano Chupador de pija Eh, tragazable de mierda Te llevo a cruzar solo Te recago bien atrompada Hijo de puta Eh, la concha de tu madre ¿Me escuchaste ahí? ¿Algo de lo que dije? No, no, no te escuché nada Ah, ok, ok, ok Estaba diciendo Lo excelente persona que eres Ya va, ya va, ya Lo excelentísimo persona que eres Quiero ver algo Quiero ver algo, ya Dame un segundo Dame un segundo Y, está bien, eh Vos sabés que como En todas, rey Que hijo de puta Va a atrasar el video Es capaz de hacer eso Bueno, cualquier cosa Tengo un pene de goma Y no tengo miedo en usarlo Menos contra zombies Perra Tú sabes que los zombies Son gente de derroer Dura derroer Cae la tarde Y yo pate Oh, hacia la pilla Con mi gente Y con mi pipen Dale, chumetita No me la conté, chumetita Pará, chumetita Uh, pará Su reparo de mano No me la conté No me la conté Que acaban de maná Ay, mi cola Uy, amigo Se enojó el Bowie ¿Cómo le iba a decir algo malo? Yo si él es El líder ¿Entendés? El líder El líder El líder de los chupapillas O vos, Bowie La concha De tu madre Decí que no me escuchás Porque si me escuchás Sabés cómo te digo Que no te dije nada Si yo soy un tremendo cagón Pedazo de hijo de mil putas Mirá, dale Haceme un pete En el cuerpo En el piso Dale Pedazo de pelotudo Venezolano Hijo de mil putas La concha de tu madre No, me rodeó Que me puso la pija En la cara No te la puedo creer Ok, a ver Vamos a buscar la pistola Caballero ¡Epa! ¿Qué pasó, oficial? Me eché una setita Oficial Venga, caballero A ver, déjame buscar No encuentro Donde están las pistolas De esta mierda La pichicata cósmica No la encuentro No sé dónde está Ven, corre Dale, oficial Dale, oficial Tengo ganas de luchar Contra el crimen No consigo ¿Dónde está la pistola? La tengo Creo que está acá Oficial Justo acá Entre la pierna izquierda Y la pierna derecha Jale gatillo A ver Jale gatillo ¿Esta? No, no, no Esa no ¿Qué hace, oficial? ¿Usted quiere una pelea A penelimpio? Yo me paro de mano ¿A penelimpio? No, aquí no hay Aquí no hay Vamos a ver Aquí ya Ya fue amigo Te doy una yo Toma Sí, boludo Sí Pero dame Dame una Máster Sturbo Victory Dame la pichicata cósmica Ah, mírate ahí Una pichicata cósmica A ver A ver la pichicata Del desierto Che, pará Una pregunta Fuera de rol Si pongo música Bajita En el stream ¿Hay algún problema? Porque yo te veo Que a veces vos ponés ¿Qué onda? ¿Por qué no te baneas Vos Twitch y a mí sí, eh? Ah, viste Era re guachín Porque tú eres artista Yo no No me la aguanté No me escuchas No me escuchas Según las cosas de Twitch Yo me puse a buscar Lo que pasa es que la gente Como que empeoró Todo el chisme, ¿sabes? Pero a ver Lo que realmente va a hacer Twitch Es que los clips Los van a mutear ahora O sea, ellos lo aclararon En el Twitter, pues Dijeron que van a mutear Clips Ahora Es eso, pues No hay más drama de eso Ahora, si quieres conservar Los clips y eso Bueno Ah, bueno, entonces no O sea, tampoco es que Lo hagan mutear instantáneamente Sino que en algún momento O sea Ok, ok Pero tampoco es que Van a banear gente Ni tampoco O sea, la gente lo exagero mal Pues Ah, ok, dale, dale Pero bueno Yo se nos pongo una mierda Gracias, igual, eh Eh Hijo de puta O sea, me van a mutear el clip Pero por música tuya La mierda esa de música Que tienes Ah, pero que te pensás Que escucho mi música Tampoco soy tan pelotudo, eh Narcisito un poroto A ver, voy a poner una tuya No ponga esa mierda Que me tapo los oídos, eh Me tapo los oídos, loco, eh A mí poneme al Kuki Poneme al Paolo Londres No sé Poneme al A Leo Mattioli A la Nueva Luna Eh Al Flaco Schiavi ¿Cómo es? Flaco Schiavi Flaco Pineta Ese No, pero eso ni es un tema Pelotudo Que nunca te escuchaste Mi discografía, loco Mi discografía Que me tomó años hacer Arre, que no tenía nada A ver, o sea, primero Me comentas que Lo mataron Y está vivo Apa, la papa Error en la Matrix Sí ¿Qué fue eso? El agua moja Oficial Chequeé ese dato No entiendo A él Le dispararon Y lo dejaron Casi muerto Lo dejaron Casi muerto Pero primero me dice Que lo mataron Y está vivo Me dice antes ayer Después ayer Me dice en la noche Y después a las 6 de la mañana Quiero hacer la denuncia igual No, pero es que yo no No puedo realizar una denuncia Con más de O sea Te contradiciste 6 veces Hasta ayer ayer Está muerto Está vivo Pero esto Lo dejaron a nada De morir Acá yo te amo Y yo te sigo a todo lado Y por favor ¿Tienes prueba de esto? Pongama wey ¿Qué se va bailando live? Pasa que cuando suena un tema de boquita Imposible no bailar Vente, vente, vente Vámonos Vamos a patrullar Vamos a patrullar Si el gato tiene bazooka ¿Con qué le voy a disparar? Con un pene de goma Le voy a pegar La vida te prestó una Pero escondido Ya, ven Está bien No, esa patrulla no Esa patrulla no ven Ah, bueno, bueno Esta patrulla amarilla Que está acá Ah, cómprate aquí una patrulla Eh, pero si pobre Aquí, aquí, aquí En la tienda Cómprate una patrulla Uh, payeta Me gusta más una moto ¿No puede ser una moto? No, una patrulla Una patrulla Infrige mal terror Che, y una moto No me puedo comprar No hay Si hay Pero puedo Si, 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 claro Pero, ¿y si amaste a los dos juntos? Ahí me compre los dos, Rey Lleno de guita estoy Lleno de guita Lleno de guita, Rey Ahí me compré la dos ¿La compraste? Dale, eh Bueno, vamos en No, vamos en un auto primero ¿Quién está, marica? ¿Quién es? Y este de boca está recargoso Eh, guachín Está represo, gato De tener derecho A chuparme bien la happy Dale Dale, dice Olvidate No, re puta Mano arriba contra la pared Individuo sospechoso Queda detenido por exceso De hijo de putés ¿Me escuchaste? Ay, empecé a no me haga eso Che No, no Pero este quiere bastante Vos, vos, vos Vos querés lácteos Me parece Te metemos la solda Y te damos de este Te damos Te damos de este, loro, eh No, pará De este, gato, eh Mirá que somos re corruptos, gato Ese me gusta ¿Te gusta? Vos por qué no viste Cómo lo pide tu señora, Gil Diría un malhechor Pero yo soy un oficial Y tengo que tratar Yo tengo señores Yo soy re puta ¿Ah, sí? Sí Yo soy re homofóbico Ah, recancelado No, se cayó Se tropezó, oficial, eh Hermano Amigo Yo no tengo ningún problema Con la gente Homosexual, loco Yo Es más Yo tengo un amigo Tengo un amigo homosexual, eh Y jamás le daría un disparo Jamás A no ser que sea de boca Ese fue el mayor problema Yo soy de boca Aguante, aquí Y te abrazé, compa Está bien, loco Andate que estamos patrullando Salta, laio Salta, laio Eso Listo No, no, no Ese es mía, ese es mía Ese es mía Ese es mía Apártate No, no la confisque Ay, la puta madre No No, y este, ¿qué onda? ¿Qué onda, oficial? Oficial Oficial, queda detenido Queda detenido, oficial Ah, se reconocían entre policía Ah, mentira, oficial Está todo bien Somos todos compañeros Vamos, vamos detenido Oficial Tiene derecho a guardar silencio Tiene izquierdo Exacto, apúntala, apúntala A gritar Y tiene Da, ¿quién es ese gil, amigo? ¿Quién? Ahí está, ahí está, listo Ya está Me saturó todo el oído Con una canción de boqui Eh, compañero Me pegué un salto Tiene un chicle Ok Ahí está, ahí está Dale, dale a los derechos Dale a los derechos Bueno, señor Tiene derecho a guardar silencio Tiene derecho a chuparme la happy Tiene derecho a hacerse culián En la cárcel Y tiene derecho A no ser toqueteado A menos que usted quiera Tiene derecho A Defenderse Y tiene derecho a escapar Pero nunca ha derecho A ser un actor porno ¿Me escuchó? ¿Le quedaron claros Su derecho, oficial? ¿Le quedaron claros, caballero? ¿Este no habla o qué onda? Este confisca Confisca a Tilope Se me hace que es este, eh ¿Qué hacemos con lo que no hablan acá En la institución? Jefe Ah, tranquilo Ya le cierro los ojos Oh Lo hacemos dormir con los peces A este negro, eh ¿Qué onda? Listo, vamos Por gato Vamos a buscar malhechores, Doc Se parece a machete este gato ¿Qué onda? Nos fuimos, oficial, eh Buena jefe Llega mi patrulla Llega Llega, lleve, tranquilo Llega, lleve Ok, gracias, gracias ¿Se vota o no? Voy, voy, voy Pero, loco Es que yo digo, eh En esta ciudad Son todos corruptos Los oficiales Se roban entre ellos Compañero De donde yo vengo Hay honor ¿Qué hace Si hay tira en el piso? ¿Señora, está bien? Señora, ¿qué le pasa? Se llevaron a mi familia De la ciudad No No, no, no Me lo digas ¿Cómo van a hacer eso? Sí, sí Decime quién fue, loco Que nosotros somos los justicieros Los tres mosqueteros Somos de medio mapeteros No, es que yo vengo de otro país Yo vengo de allá Por allá Para allá De Para allá ¿Qué es para allá? ¿No es Paraguay? No, Paraguay No existe De allá De musulmán Ah, ya Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Señorito ¿Ah, es un chabón? ¿Pero por qué se está alejando? Ah, no, está aquí ya Ah, bueno Pensé que era una señora Casi que te culeo Te salvate No, ¿y ese auto? ¡Epa! ¿Qué? ¿Qué onda con este batismo vile? ¿Lo puedo probar? A ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo, eh Mostrarle la placa Eh, te mostré la placa Eh, a ver, a ver Abra Eh, abrí el auto Abre 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 el auto ¿Qué te puede hacer de mal un oficial? Abre el auto Por favor Abre el auto, por favor Por favor Oye No uso el policial Abre el auto Abre el auto Abre el auto Abre el vehículo Ya lo abrí Ah, listo ¡Opa, la popa! Ahí te lo volvemos, eh ¡Opa! Es tremendo auto, amigo Este ¿Qué onda? ¿Qué mierda es esto, amigo? Amigo, está zarpado esto Ni yo lo había visto, amigo Velo por delante ¿What? Amigo, muy bueno Es un Mercedes Encima Un Mercedes Sosa Rádica nave, Zuli Andamos a pata nosotros, oficial, eh Arrebatado una vuelta en la jipeta Amigo, ¿qué mierda es esto? La rompe el Automóvil Club Soy un gordo castor ¿Qué onda? ¿No hay ningún crimen cerca por acá para combatir? Ya, ya te voy a mostrar cómo es ya Vos sabés que a mí, yo Yo soy una persona que odia al mal, eh Ahorita vamos a los barrios, ahorita vamos a los barrios Voy a luchar contra la delincuencia Es pesar que no Mujer, no, me rompiste el Mercedes SOS No me la conté que me hice pijo Uh, el AMG, guacho AMG y te firmo el muro Uh, amigo Uh, está en la mierda el chingón guencha Sí, sí Ah, ok, a ver ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde está el dueño? No, amigo, todavía está tirando el piso este ¿Quién? Hola Sí, dígame Uh, está re aburrido, compañero ¿Qué onda? ¿No te dan ganas de caminar, dar una vuelta, descontractura, un toque? Nah, tengo depresión máxima ¿Querés que te ayude con ese temita? Eh, está renotado Con la porción de robar el auto No, yo te voy a voltar ¿A quién me robé el auto? Guiño, guiño Usted ¿Hay alguna manera de que me ayude? No, está ahí adentro de la comisaría haciendo una denuncia Ah, para Vamos, 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 ya ¿Qué hizo, qué hizo? Nos quieren denunciar Eh, ¿cómo lo van a denunciar? Si nosotros somos la mismísima ley No puedes denunciar a lo indenunciable, hijo de perra Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle ¿Qué va a ir a denunciar a un policía? ¿Quién me va a agarrar, eh? Se rompe la matriz Me tengo que atrapar yo solo Después no Después no me meten multa y me ande le da Señorita Proceda a tratarme bien porque Yo respeto su cara tapada Ustedes muy lindos funcionen Gracias, gracias Me apuntó, me amenazó y se llevó mi vehículo ¿Cómo puede ser? Ah, lo quería matar No, 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 por favor Está rejédete, eh Yo le dije, no, no te quiero pasar mi vehículo Y él me apuntó y me dice Sí, me lo voy a llevar igual Y se fue Yo Yo soy un ejemplo claro de un testigo Mirá, al oficial que está acá no lo vi en mi vida A este Alcalo Menos Se fue Mira, a este oficial no lo vi en mi vida Pero sé que es un sujeto honrable Más vale, loco Me dijeron que Nemesis anda por acá con bazooka Y dije, güey, qué onda Me reparo de mano Me transfieren la capa Para acá no hay zombie Te confundiste ¿Qué no va a haber zombie, gato? Güey, no hay zombie Pero este pelado me parece un fantasma Es parecido ¿Qué onda, como calvo? No, no Vos te equivocaste de ciudad Te equivocaste de ciudad Porque acá no hay ningún zombie ¿Qué no va a haber ningún zombie? Y pedazo de gato Nemesis me mandó un testo Me dijo él Loro, vení acá Racon, sitio de gay Salí, batalla de rap Güey ¿Qué dice? ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? Permiso para disparar, eh Mil disculpas, eh Mil disculpas Eh ¿Se lo merecía o no? Se manchó todo el novio ¿A quién carajo le gusta el rap acá, boludo? Somos todos chamame acá, loco Aguántelo, Mattioli Pedazo de gato Bueno, ¿y qué hacemos con el pelo pincho? ¿Me secuestró el auto? ¿Qué te va a secuestrar el auto, compañero? ¿Te lo dejó ahí? Hasta te lo tuñó Yo vi cómo lo chocó Está nuevo, amigo Pa' ver, pa' ver No sé Me tendría que hacer un reembolso Che, ¿y este cómo habla si está medio muerto? ¿Este cómo habla, Boquita McLean? Yo, tú, llamo a la policía por lo que te hicieron al auto Sí, vine a denunciarlo Pero acá, de esta policía ¡Culo, desapareció! No sé qué está pasando ¿Cómo que está policía, amigo? Mírala ahí Está en la esquina Sí, gracias, voy a ver en la policía ahora Vamos a ver qué mal ¡Eh! 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 Pelado me parece que va a tener que ir Que ir preso Por, por, por Porque se dejó robar el auto ¿Cómo se va a dejar robar el auto? Están... Están privándome de mi libertad A ver, a ver Te vas a sentar aquí justamente en tu carro Me estás privando de mi libertad Yo no quería quedarme aquí Ahí, siéntate ahí, siéntate ¡Ah, me tiró! ¡Oh, Dios! Pará, loco Que acá somos todos Todos escurridizas Gusano, ¿no? Mira, mira ¡oh, caracho! Carrera de gusano, gato Olvidate Detrás de ti, imbécil Es un roo, stranger Gracias Che, no saben dónde está el chabón ese Que le compras arma ahí Por ahí, que me dijeron que estaba por acá No tiene chance, pelado Mira, todos estos autos mal estacionados Voy a comenzar a llamar a una grúa, por favor Loco, respeteme, loco Soy famoso, tengo un juego de Play 4 Eh, gané, ganó Eh, aquel corrió, eh, pelado, qué onda No, no, eh, hasta la puerta No, correte, policía es la concha de tu madre No, me cago, me toque el poli No, pues te remité segundo Las quitan, amigos, las confiscamos Olvidate que estoy segundo, eh Esa es la técnica de la pelada Que, querés ver cuál es La técnica de la pelada Te voy a tercero Pero bueno, lo que veníamos Bueno, vamos a partir de ahí ¿Quién va a responder por el autorrobado? Sí, ¿qué autorroba? Listo, vámonos Ah, amenaza el policía Ah, creo que tengo una nave guardada Espérate, espérame un segundo Espacial o no espacial ¿Qué onda? ¿No hay ni un zombie en esta city Para luchar contra los zombies o qué onda? Sí, sí, ya va Ya trae, sí, ya va Opa Eso le agrada, Leon La última vez que vi un zombie Le explote la cara Oye, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Miel ¿Qué? ¿Qué es lo que, mamá huevo? Ey, ey, qué ¿Y esa vaina que lo que tú montas, de chinito? ¿Estás buscando un coñazo, mamá huevo? ¿Estás buscando un coñazo? Ey, bro ¿Y ese caquito tuyo, bro? Así, parecía un plato Ey, mira, mi loco No, no estamos entendiendo, coño Coño, ustedes son uno para el otro Ah, la vaina La vaina está que arde, ¿eh? Queja, bro, callao Entre tú y yo, callao Aquí, loco A ti no te da vergüenza Anda, coño Tiene un bluche como inflamado, loco Yo le dije ahorita Medio rarito, así Suave Mira, mira, mira No bulto, no bulto, coño Suave Ey, bro Ey, bro ¿Y tú no has pensado Darte una despiladita en los brazos? Yo me estoy buscando Cómo que vendo petróleo Tengo una casa en Dubái Y una gente en Mondolio Una máquina giganteca Que me tapa cuello Tengo usted esposa No le puede ver cabellos Yo soy hispana De papá De presidentes de Qatar Cuando se me muere algo Andamos ruletas En una camioneta Recogemos la vaina Que llega en la avioneta Andamos ruletas En una camioneta Yo soy Domi Dominguero Dominguero a full Unos mates Un asado Escuchando ahí A un chamamé Con una tatua Al gauchito Gil Tú te ves Tú te ves como tigre Como muy tigre No, no Yo no soy un tigre Yo no soy un tigre Yo ando buscando Estoy buscando coñazo Estoy buscando coñazo Mamá huevo Tú sabes Tú sabes Por eso es malo Buscar coñazo No es Buscar coñazo Yo quiero buscar coñazo Mamá huevo El diablo ¿Qué pasa con este tigre? ¿Qué es lo que es con este tigre? Ey, ey, ey Este es mi patrulla Y esa vainita Maldito loco El diablo Oh, joyito loco Mi loco Eh, ¿qué onda los tigres? El diablo Pero eso es un transforme Eso camina y de todo ¿Verdad? Eso bebe agua Y de todo Eso come Todos los barrios Vamos a matar Todos los barrios Ah, gracias a Dios Que mi mamá me hizo Un hombre serio Dios mío Sí, vos tenés pinta De ser un hombre serio Un hombre con todas las letras Cero delincuente ¿Qué onda de esa cadena? ¿Con qué plata Con qué plata te compraste Esa cadena ¿Eurosólido? Eh... Eso fue un dinerito Comprendiendo el cumpleaños Ahí, bro Ah, ¿sí? ¿El cumpleaños? Sí, loco Eso fue un día A mis 21 años de edad Tú sabes que ahí Tú eres legal Para beber Y eso Mi mamá Comprate una cadenita Ahí Déjame llamar a todos mis panas Para que ustedes vean A ver, a ver ¿Qué es lo que con tus panas? Aquí los tigres Dale, dale Son dos mis tigres Esos tigres también Digo, tigres no Son hombres decentes ¿Tan activos esos tigres? ¿Qué onda esos tigres? Claro ¿Qué venden, bro? No, nosotros tenemos Una tiendita ahí Una boutique Vendemos tenis No venderán No venderán De la pestosilla, ¿no? No venderán De la rica rica De la rinaguacho Muchachos De la rompenazo No venderán de esa, ¿no? Muchachos, muchachos No digas eso ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es eso? ¿Por qué dice que no digas eso? Usted se está agarrando Usted solo, ¿eh? Yo no insinio nada Yo nada más En mi criterio A mí me enseñaron Que esas palabras No eran buenas Tú sabes Yo no trato de evitarla Y tú no te pullas Los brazos Con esa pulsera, loco No, estos son Porque soy punk Punk tristec No Ah, tú lo que quieres Apoyar al amigo tuyo Aquí con el caco de él No vale Yo soy un policía Con estilo No soy ningún gil Uy Upa Upa ¿Qué es lo que es con esto, mamagüevo? ¿Qué es lo que es, mamagüevo? ¿Eh? Te estás buscando un coñazo, mamagüevo ¿Qué es lo que es, mamagüevo? ¿Qué es lo que fue? Eh, la vaina está que alto Está que alto Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina Llegamos en una camioneta Quítate la vainita Quítate esa vaina Quítate esa vaina Quítate esa vaina Yyy, mamagüevo Quítate ahí, mamagüevo ¿Qué es lo que es, esa vaina? Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Eh, eh, eh Se escapa, se escapa Permiso para ahí, para Pum, 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 pum Vamos, vamos, vamos Vamos a agarrarlo a ese gato Yo no lo conozco a ese Yo no lo conozco a ese Está bien, tigre, está bien Le vamos a dar coñazo, mamagüevo Se nos está escapando uno Se nos está escapando uno Y algo Dale, que le damos coñazo No, pero para Me hubiese dejado manejar a mí, loco Es que esta mierda se clalea mucho ¿Es ese? Sí, sí, creo que es este Ah, es un tarado Los frenes también Che, ¿puedo disparar? Sí, sí, pero ya, espera, espera A la rueda, ¿no? A la rueda Sí, vos solo sabés a la rueda A la rueda de que tiene en el cráneo Le iba a disparar ¡Upa! Tranquilo, está acá A la rueda, ¿eh? A la rueda nomás A la rueda Sí, sí Escuchame a la rueda La pelota le voy a dar a la rueda Le apunto la cabeza A Jesús de una ¿Qué onda con este mamagüevo? ¿Qué es lo que es con este mamagüevo? ¿Tú no entiendes? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Tomá, gato de mierda No, se cayó, se cayó Se cayó, se cayó Pará, pará, pará No lo maten, no lo maten No, no lo voy a matar Jamás mataría a una víctima No, no me puedo bajar No me la conté que No me la conté que estoy en mi primer No tenemos chance Le doy a la rueda, ¿eh? A la rueda le doy, ¿eh? No me pierdas, amigo, también no Le doy a la rueda, a la rueda A la rueda, ¿eh? A la rueda le doy A la rueda Tranquilo, tranquilo Le doy a la rueda Le estaba dando a la rueda, ¿eh? Como dije, ¿eh? Yo no rompí palabra Le doy a la rueda No importa, no importa A la rueda esa, mirá A esa rueda le doy Que no se No te pases de loco mamagüevo ¿Qué es lo que es contigo, eh? Que tú, que tú eras un tigre Tú eras un tigre o no eras un tigre Quinto de la bandana, vamos Uy, lo llené de agujeros Agujería Dolope Quítese la bandana Nooo No, me la... Ya, lista, lista Vámonos Eh, ¿por qué vámonos? Que lo dejamos capaz Y como así No le damos ni un tirito de despedida No, no, no A ver, que se lance del puente Por hacer más par de tiempo Nah, se te volvió a poner la magra en la cara La bandana, la bandana No, se puso la... Se puso, se la puso, se la puso Deténgase, deténgase Uy Se cayó solo, oficial Solo le di a las ruedas Como usted dijo y... Párese, párese, párese Párese, ya Quédese quieto, quédese quieto ¡Nu! ¡Nu! Mírame, lo voy a ir a preso a usted, oficial Yo no hice nada, eh Yo no hice nada No, no, pares, pares, pares Yo no hice nada, eh No, ¿a quién está hablando? El jefe Yo estoy cansado, sinceramente Que la policía sea tan bocosa Ay, mire lo que hace Ay, Dios Te estoy cansado, sinceramente Nooo Yo lo dejo libre Si usted me enseña a hacer ese gesto Con la mano Tigre No, no, no Yo estoy cansado De que ustedes se están Mogólicos Y me peguen La base y juega Esta vez Si vos me enseñas a hacer ese gesto ¿Pero por qué escapa este? Se te va, se te va, se te va Se te va, se te va ¡Corre! Mira esta viabilidad Mamá huevo, eh No, no me peguen No, no me peguen Mamá huevo, eh No me cabe ninguna Uy, me redita mi gato Uy, para loco, eh Nadie vio nada, eh Así me enseñaron a bajar En la agencia de policía ¡Uy, headshot! Headshot, headshot Headshot, headshot ¡Uy, pero que de este inmortal, eh! Repito, repito Necesitamos refuerzo Hombre inmortal Hombre inmortal 4pm Necesitamos refuerzo, loco Un hombre inmortal, eh Puedo asegurar que es inmortal Mirá, puedo asegurarlo, eh Es inmortal este Hombre inmortal, loco Necesitamos refuerzo Necesitamos refuerzo, che Mirá, no te digo No te digo Diga el saludo, amigo ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué onda con tu tigre? ¿Qué onda con tu tigre inmortal Que hizo pacto con el diablo Tomó de la fuente de la juventud ¿Qué es lo que hizo, mamagüevo? Que sea la última vez, por favor Por favor, que tú te me la vayas Y las autoridades Tú estás loco, eh No te busqué un coñazo No te busqué un coñazo Que tengo para repartir coñazos Loco, eh No me agrada este mamagüevo No me agrada el mamagüevo Pará, pará, pará Ah, espero inmortal Este mamagüevo ¿Qué onda? ¡Uuuu! Me la activó Tranquilo, mamagüevo Eso lo estoy probando Su inmortalidad ¡Eh! ¡No me cierren la boca! ¡Bevota, no perdón! ¡Bevota, no perdón! ¡El hermano, hacéle! ¡Hacere, G, Jade, G! ¡Uy, pará, que Bebota no me deja ver! Nos fuimos, patrón ¡Dale, dale, dale! Se buscó un coñazo ¡Ale! Mótese, 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 mótese ¡Para, me arrañé! Pará, ¿dónde voy? ¡Aca! ¡Aquí! ¡Dale, loco, que ahora son tres! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Vení, vení, vení! ¿Usted vio, jefe, en legítima defensa hice todos mis hechos? Bien, cállate, bien, bien, bien El inmortal ese se hacía al malo ¿Usted lo vio? Me dijo mamahuevo Y le dijo que me está buscando un coñazo A ver, a ver, a ver Creo que hay un disturbio aquí en... Central, en... Aquí, en garaje central ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! Me escucha Creo que es ahí, eh A ver, toma, toma esta arma Usa esta, ven A ver, a ver, a ver Le dejá la rodita Y ahí arribita Como si vas a cambiar de puño y eso Uy, qué onda, festival de corruptos, pa ¿Pero son dos pistolas o no? Sí, sí, son dos pistolas Ah, bueno, se está buscando tremenda bazooka Gato, vos sacate ahí un... No, 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 es esa La pistola eléctrica Ah, ah... No, qué onda, qué hizo Che, no me tengo nada eléctrica Oficial, oficial Un auto me chocó Ah, sí La pistola en roja me hizo mierda La pistola en roja me hizo mierda Yo iba en verde Me hizo mierda el hijo de puta Ese que me había chocado ¿En dónde? Aquí justo, en ver, ahí El semáforo de allí Iba lo más bien en verde Y el hijo de puta era una moto negra Me hizo mierda, loco Lo que es mierda Mira cómo me encanta ¿Te duele? No, estoy caminando bien Si no, me duele un poco al pisar Porque tenía el acelerador a fondo Porque estaba en verde Pará, pará, loco Ya No ¿Qué haces apuntando, loco? ¿Por qué apuntar? Tranquilo, loco Tranquilo, que acá tenemos toda la situación Bajo control Usted no se preocupe, culiao No, 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 no Culeao, hijo de puta ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias, gracias Venga para acá, venga para acá Venga para acá ¿A quién le dijo esa palabra a usted? Arriba la mano Arriba la mano Es un total del caco ¿Qué pasa con vos, tígeres? ¿Cómo me va a decir ese insulto a mí? Si yo soy un oficial Cero corrupto Un oficial respetable Sí Se me escapó Bueno, ahora agachate Haceme 10 flexiones Si no querés que te enseñe lo que es bueno No Dale, 10 flexiones, gato, eh ¡Ah, loco! ¡Hazte, joder! No, no, no Pero ellos son poligánster, eh Eh, loco Tenés entre ceja y ceja El puntito blanco McLean No sé si lo conocés Lo querés conocer de más cerca 10 flexiones Ahí está Ahí como el muchacho 4 5 Tenés 10 segundos Tenés 10 segundos 1 10 10 Pero, man, miren el otro 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 No, pero el oficial usa de su poder No, amigo No, diablo No, ustedes vieron que yo le contacto a 10, eh Está todo de detectivo que... Pero, policía, usted se parece un personaje que se llama Trunk Usted no le... No, yo soy Leon de recién nivel, bro Capaz me conozcan Ya tuve un par de cosas buenas ¿Qué diablo? ¿Tú conoces? ¿Tú conoces a Chucky, bro? Él vio la gallina ¿Cómo? Muchas gracias ¿Estás bien? Chucky Sí, sí ¿Chucky? Mira, loco, pónganse a trabajar Y yo una vez arreteé a un enano parecido No te preocupes Enano, yo soy mal toque ¿Usted qué es lo que usted dice? No, no, pero yo no le estoy diciendo a Chucky ¿Usted es Chucky? Eh, 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 ¿qué es lo que pasa? Usted es Chucky, tremendo juguete, entonces usted Esta juguete acá Tremendo pollo Y vea acá, ¿y qué es lo que tú te pones en el caquito ahí? ¿Se ve como suave, loco? Como así, tú sabes, como bien cuidada Cera, me pongo, cera Cera de oído Semen Cera de oído, el diablo Eh, ¿quién dijo eso? ¿Quién me faltó respeto? ¿Quién me faltó respeto acá? ¿Quién dijo Semen? Ese, ese fue ¿Quién dijo? Señálenlo Ese, ese Esa Mira que yo primero disparo Después pregunto, loco Yo no soy como todos los polis ¿Qué haces? Perdón, oficial, perdón, perdón Pedime perdón Perdón No Está bien, te perdono, te perdono Mira, oficial Oficial está re loco hoy día Apuntando como una ¿Quién dijo eso? Ah, está re loco, es verdad Coño, oficial Pero usted está como agresivo Detrás de ir socializa y qué es Pasa que yo veo Yo a mí me trasladaron Me transfirieron Yo era en un lugar más peligroso ¿Entendés? No estoy acostumbrado a lidiar con gente tan normal como ustedes No, sí, es que esta gente son unos frecos, en verdad Pero coño Estos son muy frecos Yo antes Está caliente, está calentón Te viene del calentón Después Yo vengo de calentón, compañero De la isla de la muerte Yo vengo de ahí Mierda, bro Está calentón No sé Lo veo nervioso Como activo Como moca Sí, pasa Pasa que yo antes Era guardia En una cárcel de máxima seguridad ¿Entendés? Y cada vez Había que poner respeto O sea, ustedes Ustedes son Ustedes son toda una Barbie girl Al lado de todo lo que tenía yo que tratante ¿Entendés? Pero bueno, acá hay necesidad de falta de respeto, loco No, no es falta de respeto Es un halago Un halago O quieren estar en la cárcel de máxima seguridad Oh, no me la conté que está Godzilla, loco Siempre es lo mismo El diablo Godzilla tiene derecho a quedarse quieto Godzilla No me hagas disparar, Godzilla Tiene derecho a permanecer callado Ah Se me capó Godzilla Se me capó Godzilla Vamos a buscarlo a Godzilla ¿Qué te pesas, loco? ¿Qué te pesas? ¿Eh? Invadió propiedad privada Godzilla ¡El diablo! Alto gil Uh, para mamahuevo Mierda, bro ¿Qué hiciste, loco? Él solo se buscó el coñazo Mierda, ofi, diablo Mierda Dale, Godzilla La concha de tu madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bobo, amigo? ¿Dónde está el bobo, amigo? Tú, el de pantalones negros Ven, 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 ven ¿Dónde está el otro oficial? Gozela, Gozela Gozela Oh, allá está Godzilla Allá está Godzilla, loco ¿Qué onda? Él lo atrapo, lo atrapo, loco, eh Me tienen que hacer despermicio Gozela, quedate quieto, Gozela Gozela la concha de tu madre Dale, loco Tiene, tiene derecho a quedarse callado Tiene derecho a un abogado Y a agarrarme el pelado Uh, pará Qué Godzilla, hijo de puta No, maté a Gozela Maté a Gozela, guacho Eh, un ascenso, amigo No Desapareció Eh, loco Maté a Gozela Maté a Gozela, loco Un ascenso Un ascenso, compañero Está bien, mi loco Pero yo lo maté Eh, ahí hay pruebas Y cero dudas Pero vi, yo vi, yo vi ¿Lo viste o no? Viste cómo lo bajé Yo vi, yo vi Se hacía el piola Le di como 100, rey 100 en la cabeza Todo bien Va, va, va Le digo el F ¿Tú te crees que tú eres el único que tiene escupebala? Mirá Con esta le di Mirá Cuando suba de rango Va a tener una de estas Que es mejor Mirá Pará, pará Eh, están disparando Uh, olvídate Oficial, suba, suba, suba Lo llevamos, lo llevamos Vamos, vamos Vamos, perséguelo Vamos, perséguelo a ese gato Que Rimo nos perdona Eh, nos perdona Lo arreglamos Dale, loco Que estos gatos no escapan ni a palo No, es un mono ¿Qué es? No Pará Me pinchó la rueda el gato ¿Te apudiste el cinturón? No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Derecho, ¿no? Uh, el mono Es un mono No, el mono es Godzilla Uh, olvídate que este auto es una mierda ¿Qué onda? Pará, mono No, no me la conté Que los monos siempre hacen de la suya, loco No, pero este auto, ¿qué onda? ¿Qué tiene? ¿Aceite en la rueda? La concha de tu madre No, ¿qué onda el Monopoly? Pará, vamos a hacerlo más Más de película Más de película, mi tigre Uh, no entiendo nada Dale, loco Ah, no tengo rueda, boludo No tengo rueda Jugó el mono Jiménez Tomá, hijo de puta Tomá Tomá Y ahora Y ahora Tomá, mono de mierda Tiene derecho a irse a la concha de su madre, mono Tiene derecho a explotar Tiene derecho a incendiarse No, pará, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡What the fuck! No, pero esta ciudad está de loco, loco Esta ciudad está de loco, ¿eh? Está de loco esta ciudad Uy, pará que Pará que no puedo Uy, pará que Me dejaron en la garcha Dale La que da, la que da, perro La que da Dale Ya matamos a Godzilla y al mono, ¿eh? ¿Quién falta? ¿Quién falta? El mono Jiménez El mono Jiménez Tenemos Tenemos un 2-2-3-2, ¿eh? Oficial, repito Tenemos un 2-2-3-2 Matamos al mono Jiménez Ahí, ahí, ahí Uh, ¿y este qué onda? ¿Y este quién es? No, un niño, un niño Un niño Es un niño, es un niño No, ¿y este quién es? No, tiene rueda inrompible este gato Pará, loco, eh, eh Policía, loco Pará, hijo de puta, eh Eh, loco, pará Uh, pará No tengo bala Dale, dale Manejá, manejá No, no, tengo, 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 tengo bala Tengo bala, era falsa alarma Dale, oficial, eh Bajamos a dos, bajamos a dos, eh Bajamos a dos El niño, el niño ¿Dónde está el niño? El niño ¿Dónde está el niño? Ahí, ahí, ahí ¿A dónde? Ahí, ahí, ahí Acá, acá, acá No me puedo bajar, no me puedo bajar Olvídate que el niño es mío, loco Asuntos personales con el niño Está adentro, está adentro Uh, el niño Gutiérrez Narcotraficante de la familia Gutiérrez Lo tenemos persiguiendo hace tiempo al niño No, no, pará Le disparé al mío Le disparé al Poli, amigo Perdón, perdón, perdón Está arriba el niño, está arriba el niño ¿Dónde está el niño? Está arriba, está arriba, está arriba Pero, loco Yo a la edad de él Está arriba Ahí, ahí, ahí Había matado a Trea a la edad de él Yo nomás Y este, no, no Chucky No, me da uno más No, pará, Chucky No, oh, oficial ha batido Repito, oficial ha caído No, si se la puse No me la conté No, amigo Amigo El niño está re atrevido El niño, compañero Te llevo rey Eh, me hostió el de Mentorres Eh, gracias, amigo Viene ahí por el host, boludo Igual la onda era Jugar un rolcito Te fuiste temprano De Mentuski Muchas gracias, amigo De verdad Pará, que ponga un toque a la cámara Eh, demente Gracias, amigo Te iba a decir justo para rolear, boludo Pero bueno Te fuiste a dormir como puto No, amigo Ya ha caído la concha de tu madre Amigo, el niño se para de mano, rechete Ay, mi culo No, amigo Mirá el niño Amigo, el niño ya bajó como a cuatro policías No 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 me la conté que el niño se bajó a todo Pentakill Pentakill del pequeño Timmy, guacho ¿Y este quién es? Ni el policía se le está parando de mano al niño No, amigo No, amigo Re picante el niño Está re loco el niño Está re loco el niño Está re juguete ¿Qué onda? Uh, rey que yo estoy muerto, miren. Amigo, mirá todo lo que bajó el niño. Aquí en el techo. Ayuda. El nene, el nene. El nene está bien, está bien el nene, está bien. No, no me la conté que el camión Monstro Martini me está chocando. Está bien, está bien. Oh, loco, ¿qué onda? ¿Quién me chocó, loco? ¿Fuiste vos? Está bien. No papi, pará. Mano arriba, mano arriba. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué onda con el monótono este? Y este, el monótono. ¿Qué onda con el monótono? Sácate la máscara. Ahí está, ahí está. Identifíquese. Ah, un tipo de pocas palabras. Ataciaro, ataciaro. Che, está refediado el niño. ¿Qué le dio tantas kills, guacho? Se mandó una penta el gil. Oh, ¿qué pasó? Había un niño, loco. Para mí era Challenger el niño ese. No sé qué onda. ¿Era qué? Era Challenger. Ja, 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 ja. Se mandó un penta kill así como si nada el pendejo. ¿Qué onda, loco? Carrió, carrió duro. Carrió duro el niño. ¿Qué era, qué era? Ché, está buena esta, caballero, ¿eh? ¿Está suya? Sí. ¿Tiene los papeles a mano? Puede ser. ¿El seguro? Puede ser. ¿Seguro? ¿Seguro? Tutum, tutum, psst. No, malazo, malazo. Está bien, ¿eh? Que no vuelva a ocurrir, loco. Dale, loco. Uno quiere estar tranquilo. En cinco minutos maté a Godzilla. Che, oficial. ¿Usted tendrá balas por ahí? Porque yo solamente tengo once. Vio que estuvo medio agitada la sitio hoy, ¿viste? ¡Lo estoy preparando! 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 ¡Muchas gracias, rey! ¡Lo manejo! ¡Voy de parar! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Muy buena combineta esa! ¡No se te repare! ¡Este! ¡Este es el auto rojo! ¿Qué onda el auto rojo? ¿Quién está? Infiltrado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Para! ¿Y ese qué onda? ¡Vamos, vamos a pintar! ¡Ey, ey, ey! ¡Felada, filada! ¡Detenga el vehículo! ¡Detenga el vehículo! ¡No, me la conté que me detuve yo el vehículo! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Es una mierda el auto es para manejar! ¿Viste? ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero tiene rueda de.... ¡No! ¿What? tenés que pegarle la tapita no me la conté que me matan de nuevo no te la puedo creer no te la puedo creer loco el auto un choque que te hace más mierda que 40 balas ahí está ahí bendita curate 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 olvidate que estoy de la venda qué onda que no se le pincha la llanta a este gato no está volando uh, bate de chapa, de chapa, eh de chapa, de chapa eh, detenga el vehículo, la concha de su madre, che uh, me caí de nuevo, no te la puedo creer dale que te aterra, tengo la sangre que ha de loco, re de la adrenalina qué onda con ese malhechor me atrapalo, me atrapalo, me atrapalo por mamahuevo me atrapalo por mamahuevo, este se está buscando un coñazo hace rato opa, y ahora no eres tan rudo ahora, ¿verdad perra? bájese del vehículo no, no mataron a Kennedy me la conté que te repisó el gil, eh esto ya se volvió personal, loco lo quiero muerto, lo quiero muerto no, no homo eh, pero está indestructible el hijo de puta no concha de tu madre ah, oficial me rompí la cola uh, para estoy en las últimas, eh pero curate, no te di para que te curara ah, me di un par, bien ahí uh, ¿y ese? me voy a tener que curar ¿qué pasa, loco, qué pasa? te traigo la bolacha ¿qué pasa, hijo de puta? ¿qué pasa, hijo de puta? ¿dónde está el camión monstruo ese? ahí está atrás, mirá ¿está atrás tuyo? ¿dónde, dónde, dónde? ¿dónde, dónde, dónde? atrás, atrás, atrás a la derecha ahí está, mirá ah, para la papa esto es personal, gato esto es personal, eh eh, tenemos tenemos la 43321, eh código rojo repito la 45627 tenemos la 442, eh la 442 tenemos Natalia Natalia acá repito necesitamos el refuerzo individuo en coche motro haciendo pija a todos repito a todos uy, para para que para vos también hay, gato te desconozco acá nomás, eh dale con mi bota no, no tengo bala no me la conté ahí está, ahí está uy uy, para que está amigo, está re loco el camión para, gato, para que te re doy vuelta tomá, tomá lo tenemos lo tenemos acribillelo, eh permiso para romperle bien la hueá permiso para sacarle la yuya mirá, mirá, loco quieto, quieto quieto, loco que te sacamos la yuya no, pará, loco yo no hice nada yo soy inocente, amigo nada más vengo a pelear con zombi yo no, ¿qué es esto, oficial? no perro, tengo miedo tengo miedo eh la mano quieto, hace mi calvo quieto, hace mi calvo espera, llévame, llévame, llévame alzame, alzame la mano donde pueda uy, no, disculpa la mano donde pueda verla, loco la mano donde pueda verla pedazo de gil no, amigo hizo la de Houdini ah, no, está ahí quédate quieto, Houdini quédate quieto, Houdini ¿de qué? ¿qué hacía? ¿qué hacía con ese camión ahí dando vuelta, eh? ¿qué hacía? cortate bien fuck the police fuck the police no, no nini pará el bus niño niño pregúntame si che, loco no tengo bala oficial ¿alguien me da bala? mira como le gatillo acá al sujeto no, no tengo ¿ya tienes rango de polilla? la concha de tu madre ese niño, miren cortate police cortate police eh, loco necesito bala, loco ¿quién tiene bala, loco, eh? dale, dale bala dale bala al nene dale bala al nene amigo, que te agravo que me quitas es viral vos debes tener bala si vos es un delincuente loco girame un par de bala dale tienen comida tienen comida pillo gato comida está pidiendo este ya, ya tenés bala ya tenés bala yo tengo sándwiches de bala tengo sándwiches de bala y la sangre re caliente que era un jugo de sangre caliente con un poco de sándwiches de bala ¿dónde está? yo quiero, yo quiero yo quiero ¿vos querés? ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? si no, no eh, yo estoy quieta se escapa, se escapa no, mancame permiso para dispará, loco no, para sujeto abatido el sujeto abatido mal la chocolatada repito sujeto abatido mal la chocolatada toma la concha de tu madre la quedó la quedó sujeto abatido sujeto abatido mal el café repito abatido mal el café loco me hiciste me hiciste me hiciste pasar vergüenza loco mi primer día mi primer día pedazo de gato mi primer día me hiciste pasar vergüenza la concha de tu madre loco la concha de tu madre oficial se lo merecía loco vean aquí aquí gente de instagram como la policía abusa de los civiles eh para loco vean aquí vean aquí toma para no queremos nada de este activo loco te lo buscaste vos te lo buscaste lo único que digo listo loco tenemos de individuo cualquier cosa que te la cómplice de este quitarle el teléfono quitarle el teléfono que tiene en el video eso es que si si lo manda de eso le parte mira pero todavía te queda un testigo todavía te queda un testigo allá atrás el del fitito había todo eh loco vos viste algo bueno por la duda listo loco sujeto abatido sujeto abatido el dolca ahí está ¿quién? ¿quién? ¿quién se escapa? no me la conté que es el inmortal Martínez y ustedes ¿quién es ahí loco? no vieron nada mira mira vamos a echarle gasolina y lo andemos vamos a eliminar vamos a eliminar la evidencia acá loco a la policía no se la cracha somos todos corruptos hijos de puta ¿me escuchaste? no ¿quiénes? 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 ahí va la ahí va la repito disparos disparos no se prende fuego este gato ¿qué onda? hay que hacer lo mierda ahí está no no la torcha humana mal fuck the police fuck the police fuck the police perras fuck the police ¿qué fuck the police gato? ah quería seguir matando a un chon estaba re dura no el policía no le caía a ninguna amigo yo estoy re del resident evil compa ¿qué onda? pero che mi primer día en la city ya se pudrió todo ¿cómo es la vaina acá? manito ¿qué es lo que? están todos locos hay que prender fuego este auto también es evidencia es verdad es verdad vamos a prenderlo fuego pará 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 no me la conté que está el monótono vos lo prendes fuego Gorgory yo lo prendo fuego dale 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 Gorgory dale uy ¿dónde está? no me aparece la nafta pará pará al piso al piso pará pará ahora 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 no me aparece la liñita de la nafta ¿será que no tiene nafta? ah no me sobra que raro entonces un Bugatti Martínez bueno loco un trabajo limpio no no veo la niña sigo sin ver la línea de la nafta en algún momento toma 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 ahí agarra prende el fuego prende el fuego dale loco dale le chumeo le chumeo no pará vos sin querer pará que le chumeo le chumeo mirá oh le meo toda la cara que onda pedazo de gato te meo toda la cara y el otro que onda eh vos eras que filmaba vos eras el héroe mirá como te meo la cara tomás gato mirá todo el meo en la cara pedazo de gil le meto toda la capocha mira el niño mira el niño te está viendo el niño te está viendo el niño te está viendo el niño no y este niño hace 90 hace 90 no niño detenga el vehículo niño policía de mierda no este no lo voy a perseguir niño bájese el vehículo por la buena niño no niño no seas tan loco que hace el niño donde está vos viste la música que escuchas un demente no está loco el niño loco ahí viene viene como nos van a decir eso a nosotros los policías necesitamos gente honorable niño la camioneta la camioneta niño la monster la monster quedate tranquilo que no te vamos a hacer daño para gorgory hay civiles me chupa la pija lo masto también loco para que este no tiene rueda alguien me prota su patrulla vamos a esta vamos a esta vamos a esta me va a dejar pie venga 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 oficial suba conmigo uy le rompí la puerta sin querer loco después le pago vení subí 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 vení conmigo vení conmigo vamos vamos a buscar el niño vamos a buscar el niño que se piensa que no le hacemos nada porque es menor si hay pelito no hay delito decía mi abuelo la rehizo el niño no uy no para tranquilo tranquilo yo me encargo maldito niño de mierda vamos a hacerle una multa por exceso de facha al niño yo tengo este niño de este gasto yo tengo este no me caía dentro del auto what the fuck amigo me la hace todo no compañero subase subase al vehículo que niño de mierda mirala que nos hizo Rey se aprovecha que anda en motoneta que que gato te iba toma y vos que no aquel aquel no lo perdonamos mira mira está disparando está disparando lo vi lo vi lo vi es pollo es pollo tranquilo pero tranquilo plata y miedo nunca tuve prende la luz prende la luz pero este es el esquivador Lope no el niño el niño toma gato no no tengo bala toma uno pero 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 son inmortales estos dominicanos hijos de puta toma lo doy le doy por la duda y lo piso y vos que la concha de tu madre el niño puede esperar el niño puede esperar se repudrió todo con este gato mamahuevo que lo que es que está buscando un coñazo mamahuevo ahí está loco ahí está no el niño el niño ay de copyright amigo el niño ese era inmortal fija no te la puedo creer loco la verdad tengo que practicar mi aim no igual boludo los skins del niño están re rotos porque no le podes pegar en la cabeza es como que no tienen cabeza como ese enano el personaje como que la cabeza no está ¿entendés? tipo de raro amigo las dos veces me mataron los niños no te la puedo creer bueno pero bajé a unos par en esta ¿eh? que niño de mierda en un toque entro con el eddy ahora voy a entrar con el eddy cuando me canse de esto que onda el niño amigo que onda el niño encima fija que el niño mata todo y si también che estás en discord bowe amigo bowe no se está dando cuenta y está hablando con el niño seguro que se le buggeó el pulsar para hablar y se está escuchando todo lo que dice ay amigo tengo una fiaca mira como me dejó el nene amigo estoy en la última compañero mira amigo toda la pila de cadáver que hay allá atrás no mira el niño no 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 caray amigo carga sentado el niño no encima el niño tiene pistola amigo el otro tiene 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 metrosedora no te la puedo creer uh ahí viene la mamá olvidate que ahí viene la mamá del niño nene que hace mierda vení pa' dentro che dejá al oficial en la cocha de tu madre no lo caga pedo la mamá repito lo caga pedo la mamá no me la conté esto es toda la policía en serio bueno eh que decís niño que decís eh vos esponja vos esponja me chupas la pija niño eh a ver chúpala tú ahora pedazo de nene de mierda espera que me levante te voy a hacer comer todo el caramelo de butter toffee Gil eh no soy tu tío pero algo sé ya vas a ver pendejo ya vas a ver eh la correccional te voy a llevar que correccional ni a palo amigo te voy a llevar con todos los mafiosos pendejo a ver si son malos a rey que había matado a toda la policía solo que chuki que chuki de mierda eh luchito la concha de tu madre bueno un día tranquilo en la ciudad una buena tarde un poquito de disturbio como de por sí pero solamente tenemos ahí a un nn muerto a un mm muerto a un que onda oficial repito tenemos un nati nataya escapando repito un nati nataya agarrando la moto creo apas pero esto lo manda a robar y tocan timbre que onda eso tranquilo tranquilo solamente ah no me decía no yo no hablé yo no hablé epa epa la papepa que onda con usted querés comida sándwich de bala que reflejo rey tranquilo abuso policial te estaba amagando te estaba amagando no me obliga a disparar señor señor amablemente no loco amablemente por favor los policialos somos todos iguales no nos metan a toda la misma bolsa hijo de puta hay un mecánico por acá hay un que sepa de mecánico por acá todo bien caballero identifíquese oh lindo pelito charly charly usted charly garcía gato bueno quedate quieto levanta la mano bajate 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 a tarly loco senero tarry g det negro una gana que lo más nunca vi un negro con tantas ganas de morir que identifíquese nombre apellido dni número de nacimiento nudo de la hermana y patente del coche el bajador el el bajador el bajador el bajador de bragueta es usted eh contra la pared dale 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 número de dni cual es el número de dni no me lo sé caballero ah no tiro en la gamba recordatelo ya recordatelo recordate el número de dni loco dale que yo no soy ningún gil eh me va quedando replicante toda la sitio hoy se portó mal y no voy a tener miedo de bajar un gil como vos ¿por qué? ¿por qué yo? porque no me da su dni loco tan estúpido puede ser ¿cómo no se va a saber su dni? tiene 45 años más o menos loco dale bueno está bien nudo de la hermana entonces enviame una nudo de tu hermana y te la arreglamos vale 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 oficial oficial relájese si está bien me relajo me relajo un ciudadano al parecer nuevo en la ciudad ¿y vos quién sos? por eso mismo relájese ¿y vos quién sos? ¿y vos quién sos? está como alterado yo soy callate la boca a mí nadie me dice qué hacer guachín te la digo así nomás así nomás la concha de tu madre te la digo alterado ¿quién? si yo estoy re tranquilo si yo estoy re tranquilo perdón perdón pero loco me hacen caletar me hacen caletar tranquilo prosiga oficial circule circule caballero circule acá no vio nada no vio nada lo siento corre andate corriendo 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 te quiero sospechoso abatido eliminando evidencia eliminando evidencia guarda 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 no guarda guarda ahí está loco qué onda con ese qué me da consejo el gilese loco cómo hace mi trabajo está la mamá del nene ah usted la mamá del nene la bajaba también tranquila señorita tranquila señorita pero su nene se portó muy mal bajó un pelotón completo de nuestros oficiales más más fuerte loco a un grupo de élite se bajó pendejo de mierda qué le da de comer a ese nene me imagino que serenito aflojele a serenito de su nene que sale todo gángster y dígale que no juega al fornite que no juega al gta ni eso juego de mierda que le quema la mente y después lo hace matar policial en la vida real loco que se piensa pendejo de mierda loco y eduquelo bien porque si no voy a su casa y la trato amablemente ¿entendió o no entendió vamos a poner respeto a garage central vamos a poner respeto loco dale que tu re sangre caliente pedazo de gato el pendejo loco que se piensa va a bajar al mismísimo leon kennedy mirá están todos recagados y si loco así tenemos una ciudad ordenada ¿entendés? hay que hacer un toque más sujeto identifíquese por favor portación de cara caballero como lo monto como lo monto esposalo con múculo pesadito a la mierda tiene un re menú lo que decía f6 interacción ciudadana y ahí le puedes hacer lo que tú quieras o sea básicamente lo haces tu perra así bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer una multa por portación de cara de pelotudo ¿qué le parece eso señor? portación de cara de pelotudo y por posesión de cocaína por posesión de cocaína tiene una multa oficial oficial le dije que no va a tener cocaína usted ¿cómo me dijo? me dijo que mi mamá es una hija de puta listo multa por darse la fuga ¿qué se pide ella? le di algo para que se lo mete en los bolsillos ¿qué dijo de mi abuela? listo ya está protesta de generación de disturbio levanten las manos Leon ahí te pasa algo para que se lo pongan los bolsillos se sube el patrulla ¿acaso acabo de escuchar que me dijo negro multa por racismo ¿ese vehículo es suyo que tiene los papeles? si bueno multa por robo de vehículo porque tampoco le creo a ver si tiene algo raro loco te di una cosita azul para que le digas que se lo encontraste a él ahí tené ahí tené estaba pesado viste lo que te di dice que es la cosita de Lilla la papa tenés para unos cuantos años a menos que no quiera estar unos 50 años en prisión así o sea que vende banda de falopa vamos una cosa caballero si usted si usted no quiere estar 20 años preso sin ver a su familia me va a tener que dar un ayudín guiño guiño entiende a lo que me refiero dale el auto me va a tener que dar un dinerillo mi amigo se llama billetín ¿has visto algún billetín por aquí? ¿me tengo que dar dinerillo? a ver vamos a hablar más allá que no le escuche vamos a hablar más vení vení vamos a hablar acá acá a solas si que pasa bueno señor a usted se le encontró 10 gramos de metanfetamina un vehículo robado portación de cara de pelotudo se le encontró déjeme hablar caballero portación de cara de pelotudo se le encontró portación de culo roto que eso es ilegal en el garage central se le encontró portación de dedo en el culo que esa es una de las más graves del distrito ¿no? porque esa es la más terrible y se le encontró también ganas de romper las bolas así que todo eso suman un total todo eso suman un total de 800 años de prisión ¡apa la papa! bastante 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 así que si usted quiere llegar a un acuerdo para que se hagamos todo bien me va a tener que pasar unos mangos unos mangos para pagarle el colegio a mi beba ¿qué le parece? ¿trato o no trato? mire igual igual si tú lo agarras y te lo llevas para allá para abajo del techado donde nadie te vea yo no digo nada y le das dos veces con el rolo hasta que rescate ¿dóvesse con qué? ¿dóvesse con qué? con la porra con la porra con la porra ahí te la pase yo ya la tenés vení loco vení disculpe que veo un poquito mal toma loco vos me va uy para que te des ahí está ahí está vení vení ahí está loco ¿no quiere pagar multa? ¿no quiere pagar soborno? te pago toda la multa ahora te pago un soborno ¿qué me lo va a pagar? vamos que te lo llevo vamos llévalo llévalo ¿qué se piensa? vení vení vamos a enseñarle cuánto pares son trebota vamos a enseñarle cuánto pares son trebota ¿qué te pensás? loco acá contra la columna arrodillate loco arrodillate arrodillate nosotros somos buena gente nosotros estamos acá estamos acá vos sabés tratando bien a los ciudadanos guiño guiño nosotros no somos ningunos hijos de puta arrodillate ahí ahí está ahora me va a tener que dar un par de pesitos ¿viste? porque esto no puede quedar así si le tiré un par de pesitos por favor más plata más plata ¿cuánto me tiró? 500 le tiré 500 ah pero 500 sale solamente la multa por exceso de cara de pelotudo que le puse tíreme un par de pesos más pero no tengo más ah ¿no tiene más? soy pobre y bueno vamos a hacer algo entonces vamos a darle su respectivo puñetazo ¿eh? ¿qué se piensa usted loco? ¿qué se piensa? ¿eh? que va no no me la conté que lo dormí no me la conté que lo dormí está perfecto está perfecto está perfecto no ¿lo tiró un río? che ¿te gustó? si dale dale cargalo musculito barra cargar ahí eso vamos vamos che no lo agarre no lo agarre otra vez otra vez está bien loco ay es duro el trabajo de ser un policía mira 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 deja ese fiambre y vente conmigo que me llegó una alerta disparo pero vamos vamos matazos que están preparando vente 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 uh te salvaste guachín ¿eh? dale dale golgoril apúrese voy 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 opa la comió ese la comió por gil pero siempre pasa alguna en esta comisaría de mierda digo en esta ciudad loco no descansa si loco están todos olfateando talco de bebé parece no u a brunea franchela no pasó nada no pasó nada uy guarda guarda uy tengo una sola venda tenés venda ahí vos para girarme cuidado acá eh precaución el niño el niño abortar 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 misiones escape escape ah rey cagó acá que estoy fumando un poquito viste lo pisamos ahí está ahí está ahí está rey pará no me corte el churro que estoy fumando un poquito de la rica rica vos sabés tengo un jal de menta acá quizás que alde ah bueno listo yo también era muy responsable el policial se fumaba meta mientras perseguía a un niño apa la papa pega eh me siento estoy más duro que el maestruli el niño el niño lo piso dale dale pisalo 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 un par de veces por pendejo de mierda pará pero el niño tiene está re está re bugatti el pendejo de mierda amigo ah no pará loco pará pará loco pará que al niño se lo trata no al niño se lo trata la antigua che no me la conté que el niño me está re rompiendo la cola que niño de mierda no te da poc crema todo vez pero igual amigo el bowe se está cargando vida uh lo mataron amigo por fila la concha de tu madre ah quien ríe último estúpido niño tendrás un largo tiempo en prisión idiota lo tiramos arriba el aro correccional te romperán la cola oh si la cola ven conmigo niño ja sabes quien es el siguiente tu estúpida madre la cruces un tiempo si si no es una lástima que alguien le meta una pistola por la cola y dispare o no niño que piensas ah cierto no puedes hablar estás muerto idiota mierda la concha de tu madre niño oficial usted ha consumido algo yo estoy resarpado de metanfetamina rey se puede o no si somos policías los policías hacen ese tipo de cosas o no negativo como negativo yo en mi antigua ciudad fumaba meta en servicio y estaba todo piola mire mi bebe mire mi lindo bebe miren miren hay un hombre allá atrás de las casas uh para que me paro de mano con el niño dale niño uh para disculpa che niño que hago con el niño lo suelto tiene una máscara el niño si pero está muerto igual dejalo ahí cuidado 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 uh para amigos uy para que no puedo soltar al niño amigo esperame acá niño no te muevas uy que onda con este que onda con este lo batimos ah este es compa este es compa este es compa está bien loco estoy re de la paranoia vos sabés loco mate a Godzilla un mono y dos niños eh si como voy a estar estable emocionalmente así che loco por acá no vive si jay no vale si ahí vive pa y pa bajo chico donde está si jay a ver te lo cruzaste a si jay al que lo que está bien loco está bien loco salió redondo el laburo de hoy muchacho eh redondito che este niño tendrá una pistola para mí mira están metiendo droga vamos 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 me parece que yo dejo servicio acá eh me parece que me voy a visitar un amigo a otra ciudad me parece eh me pa me parece a un amigo a otra ciudad me puedo quedar acá igual o no nos vemos rey nos vemos líder cuídense muchachos eh en estos días seguimos luchando contra el crimen un muro pelotudo de mierda me hiciste me hiciste 3A me hiciste 3A pendejo de mierda cuánto te va a escapar la concha de tu madre cuánto te va a escapar me devolvió el fierro amigo no yo no what what no no desconoció el gil qué onda no lo desconoció no desconoció viste que yo te dije vos me dijiste que era amigo pedazo de gato no estoy en la última me da una y me mata el gato lo parto en medio amigo lo paso por arriba con el auto no pará que hago amigo no me puedo mover cu 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 no me la conté que me voló la capochepi amigo no es tradicional policía no te la puedo creer no te la puedo creer bueno ya fue ahora si me voy con honores no no me voy gente voy a usar a a ledi boludo que tengo un toque más de rol acá ya era más que nada para hacer quilombo el del policía vamos a usar al edificio ahora si compatriota pa que te voy a decir que no si si compatriota que bardo ese ser era amigo la concha de tu madre hay de un niño asesino a un gozila a un una banda de dominicano aquí de aquí de dominicano aquí de aquí de dominicano no 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 no